La verdad que muy contentos porque los chicos de la escuela municipal pudieron venir todos los días a ver los partidos. Tuvieron la posibilidad de acercarse a los jugadores de Estados Unidos, a los jugadores de Brasil, sacarse fotos con ellos. La verdad que nos pone muy contentos que un torneo con tanta dimensión, con tanto nivel, donde hay jugadores de muy buen nivel de toda América, que nuestros chicos, los chicos de la escuela municipal, hayan podido venir, disfrutar de este evento y compartir con jugadores de primer nivel esto. En un estadio donde además nosotros hacemos los Juegos San Martín. Entonces, en definitiva, cerramos esa estructuración que nosotros le queremos dar al deporte, donde el primer nivel los chicos ven el reflejo de poder llegar. Y a través del deporte, poder llegar a este tipo de eventos es muy lindo para ellos. Para nosotros, bueno, hubiera sido mucho más lindo tener por lo menos un representante argentino en esta final. Son equipos muy parejos. Los equipos brasileños son profesionales, a diferencia de los nuestros. Pero realmente, los cinco días que hemos vivido acá en San Martín, en Villa Ballester, han sido una fiesta. La gente se ha ido muy contenta. Las delegaciones han estado cómodas, se han sentido como en su casa, en lo que nos manifiestan. Nos felicitan por la embegradura del torneo, la organización. Así que estamos realmente muy contentos. Cansados, pero contentos. El objetivo era estar acá en esta final. No se pudo. Nos cruzamos una semi muy difícil con Tahuaté. Pero bueno, por suerte hoy nos pudimos quedar con el tercer puesto de River. Y nos vamos contentos. Te vino gente de muchos lados. Y mucha gente local de acá de San Martín. Se te acercan a sacar fotos. Y eso es realmente lo que te motive. Y lo que queda realmente al final del día es la alegría de los chicos. Y ir a descansar tranquilo a casa y venir el sábado a jugar el partido local. Y la verdad que bueno, el torneo, nosotros tuvimos el objetivo de jugar la final. No se logró el día viernes. Tuvimos un traspie con Piñeros. Y luego nos redireccionamos el objetivo, que era por lo menos estar en el podio. Y bueno, gracias a Dios lo logramos. Y después de los dos equipos brasileños, el mejor equipo del torneo va a ser Ballester. Y eso me pone muy contento. Lo planteó Gabriel desde el primer momento. Nosotros tenemos que acercar las políticas deportivas a aquellos vecinos que estuvieron tantos años postergados. La verdad que el planteo fue desde un primer momento acercarnos a las barriadas. Hoy poder acercar muchos chicos de las barriadas a esta estructura deportiva y a esta dimensión de torneo. Es lo que nosotros buscábamos cerrar como objetivo, que es lo que planteamos con Gabriel desde el primer momento. Así que muchísimas gracias al alemán que ha podido prestar sus instalaciones, que nos ha permitido desarrollar un torneo. Y que el municipio sea parte de esta estructuración, que a nosotros nos pone muy contentos.